Un nuevo video para mi canal de Wellington999 En este voy a jugar, el Akinator Que me la han recomendado una amiga Y estuve de acuerdo con ella para hacer este Y luego van a enviarle un saludo inmenso y un abrazo a ella que se llama Abigail Mora Si esta gestionando esto Y bueno, dice Hola soy Akinator Este... Para empezar el juego haz clic en jugar Y hace bien Ya Piensa en un personaje real o ficticio Voy a intentar adivinar quien es A ver, la edad yo tengo 15 añetes Y vamos a jugar Dice, pregunta número 1 A ver Déjenme pensar en quien... Déjenme ver En quien voy a pensar En alguien que ustedes conozcan Por ejemplo Un personaje que ustedes conozcan puede ser este... El Robius No bueno Puede que poca gente conozca al Robius Pero yo si lo conozco A ver Es un youtuber y me gustan sus videos ya ¿Su personaje existió realmente? El Robius si existe Pregunta número 2 ¿Su personaje es de Estados Unidos? A ver El Robius no es de Estados Unidos Claro eso lo se Ok Tercera pregunta ¿Su personaje vive su fama a internet? Si, el es famoso gracias a la internet ¿Su personaje ha residido en España? A ver El Robius Si, en España ¿Vive en Los Angeles? No ¿Su personaje posee un gato? Si, el tiene dos gatos O tres O dos Bueno Creo que eso es verdad ¿Su personaje nativo de Noruega? A ver El Robius Parece que si es de Noruega O no Probablemente pongamos ¿Es una chica? No ¿Ha ido al hormiguero? No No ¿Su personaje hace bromas telefónicas? No ¿Su personaje tiene más de 5.000 suscriptores? Si ¿Su personaje puede producir, crear hielo? No ¿Su personaje se convierte en un animal? No ¿Nace en Europa? Si ¿Se pone hace, aparece o aparece en Glee? No lo se ¿Su personaje aparece en la película Buscando a Nemo? No ¿Su personaje proviene de su cuerpo? El Robius Probablemente ¿Su personaje ha sacado a Glee? Tiene tres discos No ¿Su personaje aparece en el país de las maravillas de Alicia? No ¿Su personaje tiene visiones? No lo se ¿Su personaje hace reír? Si, el hace reír ¿Ya tiene una relación amorosa con su personaje actualmente? No ¿Su personaje tiene largas ojeras? No lo se ¿Su personaje siente placer al atormentar a los otros? Probablemente ¿Su personaje se ha divorciado? No, el Robius no se ha divorciado Pienso en El Ah Que me ha adivinado Me ha adivinado El Robius OMG Gamer y Youtuber español Si, el es Se llama Frankos y el es El mismo es el que pensaba Ah ni a Acierto de nuevo Me encanta jugar contigo A ver, una vez más pues vamos a jugar Pero esta vez vamos a pensar en alguien diferente Vamos a pensar en El personaje que muchos me catalogan a mi Vamos a pensar en Prince Royce Y a ver ¿Su personaje existe actualmente? Si ¿Ha decidido en España? No, el Royce no ¿Tiene un perro? Eh... probablemente ¿Ojo más parte del mundo de la canción? Si ¿Pertenece a un grupo? No, el canta solo ¿Es una chica? No ¿Su personaje salía con Selena Gomez? No Royce no sale con Selena Gomez Es el amor platónico de él Pero no ¿Su personaje escribe principalmente en inglés? No, el canta en español ¿Su personaje canta reggaetón? No ¿Tiene más de 30 años? Royce tiene 25 años No, no, no ¿Es un rapero? No ¿La concierto? Sí, él tira conciertos ¿Es mexicano? No, él es de Nueva York ¿Vive en el país como dice usted? No, vive en Nueva York ¿Pueduce música electrónica? No, él canta bachata ¿Tiene pelo largo? No, Royce tiene el pelo cortito ¿Su personaje se le domina generalmente por un nombre y un apellido? Sí, Prince Royce Sí, sí Sí, sí ¿Su personaje compone canciones de amor? Él le canta canciones de despecho Así que... no ¿Su personaje es un adolescente? No, porque tiene 24 años ¿Es un personaje de una novela? No lo sé ¿Su personaje forma parte de algún dúo? No, él canta solo... ¿Lleva barba? No, él no lleva barba ¿Su personaje es rubio? No, Prince Royce no es rubio Así que... no ¿Su personaje canta música pop? No ¿Su personaje es conocido por su apodo? Sí, Prince Sí Pienso en... ¡Oh! No me has adivinado ¡Fallaste! ¡Fallaste, genio de la web! ¡Fallaste! No pudiste adivinar Así que te voy a poner que... No... No adivinaste Jejejeje A ver... Estará aquí... A ver... Dice... 50 personajes de la siguiente lista Clic en su nombre Hardware... no Mickey Romero... no Power... no... No... Hardware... Esto... No está en la lista mi personaje ¿Nombre? El nombre era... Prince... Rise... Y enviar... Jeje... No adivinaste... No adivinaste... Eso... Cantante de bachata... Este... Bravo... Me lo ha puesto difícil... Jeje... Te gané... Te gané... No adivinaste... Jeje... Eso demuestra mi... Intel... Intel... Inteligente... Bueno... Eso digo yo... Mírenlo... Se rinden de mí... Y me aplaude... Bravo... Es un maestro... No puede leer mi mente... A muchos youtubers sí les leyó la mente... Y les adivino... Pero a mí no... Jaja... Bueno... Espero que les haya gustado... Like... Compártanlo... Y... Bye Bye...